Giro inesperado en tenis de mesa, no creerás lo que viene a continuación, veamos. Aquí vemos a Susie alejándose de la mesa, pero respondiendo cada golpe con una precisión asombrosa. Pero espera, Liu no se queda atrás, mira cómo se prepara para cambiar el juego. Esto es tenis de mesa en su máximo estresivo. Liu intenta un giro audaz, ¿podrá Susie reaccionar? Oh no, el cálculo de Liu no ha salido como esperaba, veamos de nuevo. Si te encantó este rally tanto como a mí, dale like al video.